Bueno, Luciana, primero que nada, te escucho. Fue un partido bastante peleado. Y, nada, contanos un análisis de lo que te parecía a vos, cómo te sentiste. Sí, ahora la verdad que el análisis puede ser un poco mentiroso. Estoy muy contento, muy feliz. Lo primero que hablamos con los centrales fue el gol que no comimos los primeros minutos, porque fue el mío y los centrales por ahí que no la pudimos sacar, nos complicamos. Y, por suerte, después, bueno, el equipo salió, lo que nos ayudó, mostramos carácter, tuvimos que mostrar carácter por el juego y lo ganamos, merecidamente. La verdad que el segundo tiempo, en ningún momento pasamos peligro. Creo que el primer no sacó ninguna pelota, estuvimos en un arco. Y, bueno, también la gente ayudó mucho para construirlo en un arco. Y, bueno, vamos a llevarnos a tres puntos, lo dejan ahí arriba donde queremos estar, donde tenemos que estar. Así es, bueno, los felicito muchísimo y el primer, bueno, el primer gol que hicieron los bajó mucho, ¿o les dio más ánimo para construirlo? No, te da bronca, te da bronca porque salimos hablando que teníamos que salir muy metidos, que los primeros minutos llegan a querer entrar por delante. Y, bueno, la bronca que está sin gol. Pero, como te digo, volvimos a mostrar carácter, volvimos a mostrar esa entrega que tiene el equipo hecho y una vez empatada y el público irá para adelante, ya no es un problema fácil. Pero sabemos el error que cometimos y que lo queremos advertir, obviamente. Buenísimo. ¿Y qué tienen programado para los siguientes partidos? No, vamos partido a partido. La meta de este equipo, de este grupo, lo que hablamos semana, en el día a día, es estar en el recibo, estar en el recibo, estar en el recibo, sumar para ver qué tan arriba podemos quedar. La camiseta se merece estar lo más alto y tratamos de estar en la mejor manera. Bueno, te felicito y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, nos vemos.